Petite, el guapo del papá, el guapo del papá que está contento, un camperro, un camperro tú. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí, petit? Un campeón, un campeón, que te acordó mi hija. ¡Asá! ¡Asá! ¡Me recuerdo! ¡Me recuerdo del papá! ¡Me recuerdo del papá! ¡Es de un molte! ¡Sí! ¡Está contento! ¡Ay, petit! ¡Ay, qué guapo! ¡Sí, petit! ¡Muy simpático tú! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy simpático! ¡Ay! ¡Gardo!